El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este jueves el Ayuntamiento de Lepe para tener una interlocución directa con su alcalde, Juan Manuel González, y conocer así de primera mano las preocupaciones y reivindicaciones de los vecinos de la localidad. Durante el encuentro en el consistorio, Moreno ha reconocido a Lepe como un municipio de referencia en la costa occidental de la provincia de Huelva. Tenemos un municipio que es referencia desde el punto de vista turístico, que es referencia desde el punto de vista agroalimentario, que es referencia desde el punto de vista cultural y que por tanto es un municipio dinámico que genera progreso y que genera bienestar. En este sentido, Moreno ha transmitido al alcalde el respaldo y compromiso del gobierno andaluz. Trasladarle a Juanma nuestro compromiso y nuestro proyecto desde el punto de vista institucional, en materia económica, social, en materia, en definitiva, de generar progreso entre todos para Andalucía. Así, en la reunión mantenida con González se han tratado varios temas, entre ellos la sanidad, asunto en el que Moreno ha asegurado que la Consejería de Salud y Familias está trabajando para dotar de material y personal sanitario el charre de Lepe para cuando finalicen las obras en los accesos, la última fase de este proyecto. Y que de luego nosotros estamos ansiosos por poder empezar a cumplir con ese objetivo que sé que he reclamado, que sé que he reivindicado, que sé que he solicitado por parte de muchos vecinos. Por último, el presidente andaluz ha puesto de relieve el gran potencial de la provincia de Huelva y al respecto ha afirmado que todavía existe un margen de mejora amplio en los sectores agroalimentario y el turístico.